Este convenio con Montecarlo, vuelvo a repetir, es el primero que se firma en forma virtual. Le van a seguir el de Puerto Esperanza, el de Puerto Rico, el del Dorado y el de San Ignacio. Se van sumando muchos municipios que quieren contar con este instrumento legislativo primordial y esencial para poder manejarse en el ámbito jurídico. Así es que, señor presidente, en este momento se va a proceder a la firma virtual con la presidenta del Consejo Deliberante de la Ciudad de Montecarlo, la contadora Graciela Beatriz Oliveira.